A propósito de una comunicación que se hizo en esta revista sobre el tratamiento combinado con farmacoterapia y psicoterapia de la fobia social, es que vamos a tomar hoy el tema de la timidez extrema o este tipo de problemas de fobia social, al que nos referimos como un grado extremo de inhibición para contactar socialmente, es un trastorno muy frecuente, es el tercero después de la depresión y de los problemas de alcoholismo y se trata de un miedo a socializar porque las personas están muy conscientes de su persona y creen que van a ser enjuiciados. Los síntomas que presentan los fobicos sociales son de tres tipos, los físicos, que usted ya lo supone, son palpitación, temblor, náusea, aumento de la presión, mareos, miedo a que se les enrojezca su cara, tartamudez, se queda de boca, etc. A nivel del pensamiento, los trastornos, síntomas cognitivos, la gente tiene vergüenza, tiene miedo a ser humillados, creen que van a ser evaluados por las demás personas en forma negativa y piensan a veces que en la interacción social no tienen de qué hablar con aquellas personas. A nivel de la conducta, que es lo grave, lo importante de la fobia social, es que estos pacientes tienden muy seriamente a evitar la relación, ¿no? Y entonces esto provoca graves problemas en su relación social. La calidad de vida se empobrece y es que son seres que tienden a la soledad por este mismo problema de evitación y eso les va a traer consecuencias en su trabajo, en su desempeño académico igualmente cuando no se atreven a hablar en público o no dar sus clases o presentar sus exámenes con gran nivel de ansiedad. Esos pacientes para tranquilizarse frecuentemente acuden al alcoholismo o tienen problemas de depresión al ver que sus dificultades los llevan tropezando a lo largo de su vida. En un estudio a largo plazo se ha visto que las personas tímidas tienen un pobre desempeño en su trabajo y en la academia cuando son adultos. En comparación con aquellos que no padecen de fobia social. El otro tema importantísimo es el del tratamiento. El tratamiento en estos casos debe ser combinado. Debe darse por un lado la medicación, generalmente antidepresivo de tipo inhibidor de recaptación de serotonina, como la sertralina y la fluvoxamina, cuyos nombres comerciales hay varios, el alfulina y el uvox, que generalmente hay estudios sobre estas dos sustancias que demuestran que ayudan estos pacientes. Existe un inhibidor de la monoaminoxidasa que se llama Narvil, que es el que más se ha estudiado sobre esto y es el más eficiente, pero por lo mismo, porque ser un inhibidor de la monoaminoxidasa necesita ciertos cuidados dietéticos y algunos médicos tienen poca experiencia con él. La otra situación es el tal ansiolítico, generalmente el clonacepam o el alparasolac, que son de alguna manera sustancias, que hay varias en el mercado, generalmente las más conocidas son el ribotril y el tafil. El tratamiento combinado incluiría, además de la medicina, pues la psicoterapia, que implicaría exponer a estos pacientes con relajación a un tratamiento también de exposición y hacer un tratamiento cognitivo-conductual de qué y cuáles son sus pensamientos distorsionados para que ellos puedan superar esta condición. En caso de que usted desee más información sobre esto, puede acudir a mi página www.drfidel.com, donde he incluido uno de los capítulos de mi libro sobre este tema.